La costumbre del mate, ¿de dónde la traes? De Chile, sí, de Chile, hace muchos años. Pero nunca lo preparé, solamente era vago y lo esperaba que mis compañeros me dieran. Pero ya llegando acá me solté y lo empecé a hacer y todo. ¿Bien? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Te sale bien? Sí, bien, 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 lo llevo bien. Y es una costumbre permanente, llevar el termo y el mate bajo el brazo. Para todas partes, para todas partes. Bueno, a ver, yo te hago uno y ya los chicos te preguntan en el piso. A ver, siempre se habla de que al futbolista extranjero le cuesta la adaptación. Acostumbrarse al fútbol argentino, muy físico, de mucho roce, de mucho golpe, nadie te regala nada. Sin embargo, te pusiste la camiseta de Racing y no la sueltaste más. Sí, así es. Primero llegué y me tuve que poner físicamente al compás del equipo, decimos de esa forma. Porque venía de otro fútbol, tal vez de otra intensidad. No digamos que era mala, ni mucho menos, sino que era diferente. Y tuve que adaptarme acá primero a esa intensidad de la que hablo. Y luego tratar de imponerme o poner en el equipo lo que el chacho quería de mí. Y creo que lo hice bastante bien. Fui bastante tranquilo cuando llegué, me tomé todo con mucha calma. Pero ya cuando me dio la responsabilidad de jugar, yo por lo menos sabía que no tenía que defraudar y tenía que dar esa reciprocidad que se necesita. Entonces, creo que resultó bien. Martín Ariel, ya pueden saludar al Chileno Díaz. Hola, Marcelo Díaz. Gracias por charlar con nosotros. Soy Martín Souto. Y lo que quiero saber es, ¿qué opinás de una frase que nos dijo el Chacho Coudet hace un tiempo? Acá, dijo, en el fútbol argentino tenés que acostumbrarte a jugar con un monito colgando de la espalda. Como que todo el tiempo te agarran, como que todo el tiempo te molestan, que no se puede jugar cómodo. ¿Es así o se sobrevalora eso? Y tampoco es tan complicado jugar en el fútbol argentino. No, es así, es así. Es muy complicado. Acá tenemos el ayudante también. Es muy complicado, es muy intenso el fútbol argentino. Y sí, es verdad que lo dice el Chacho, que muchas veces tienen monitos porfiados, porque te los puedes pasar una vez, te los pasas dos, te los pasas tres y te siguen insistiendo en quitarte la pelota. Luego, si uno no te la pudo quitar, llega el otro. Y así se va generando. Pero sí, para mí es muy intenso y es muy difícil. Y pensando en los partidos importantes que te tocó jugar, cuando mirás para atrás y ves el desarrollo del torneo que hizo Racing, vos sentís que Racing fue el mejor de todos, que fue el que mejor jugaba, porque se habló mucho también de defensa. Una cosa es haber sido el mejor equipo, y a veces no sé si eso se condice con el que juega mejor que el resto. ¿Se entiende la diferencia? Porque vos por ahí, digamos, podés marcar diferencias en partidos importantes y a lo largo del desarrollo del torneo, que otro muestre mejor fútbol. ¿Vos sentís que Racing es el que mostró mejor fútbol, inclusive? Para mí sí. Para mí sí, por algo fuimos campeones. Porque mantuvimos una idea durante todo el torneo. No fueron solamente dos, tres, cuatro o tal vez cinco partidos en los que mostramos una cara. No, acá intentamos mostrar la misma cara durante todo el torneo y nos resultó de buena forma. Recuerden que agarramos la punta muy temprano en el torneo y no la soltamos hasta que fuimos campeones. Entonces creo que para mí Racing es el justo vencedor de este torneo. Che, lo haría. Felicitaciones. Un poquito tarde, pero felicitaciones. Muchas gracias. Además está bueno que te lo digan. Pasa el tiempo, viste, el cumpleaños, viene todo. Te dicen feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que venga uno y te lo diga después. Está bueno. Así que felicitaciones y a disfrutarlo. Te quería preguntar, sé que, a ver, es el tema del día. Se está tratando de formar una selección local. Y te quiero preguntar a vos que sos de afuera, pero sos un tipo muy inteligente y que ha formado parte y formás parte de la selección chilena. ¿Qué te parece si en el fútbol argentino queremos formar una selección local? Que vayan a Racing y lunes, martes y miércoles, por ejemplo, los jugadores se vayan a la selección. ¿Te parece que se podría lograr? Yo creo que se puede lograr. De hecho, ahora en Chile, en estos días, están en un microciclo que le llaman. Sí. Citaron, o sea, veintitantos jugadores y a esos jugadores van lunes, martes y miércoles, creo, y comienzan a entrenar para que el técnico los tenga tal vez en consideración, los conozca, vayan y sepan la idea que el técnico quiere. Creo que es una buena forma, porque así se va ampliando el abanico de jugadores que en algún momento pueden ser nominados a la selección. Entonces creo que es una buena medida y si están todos los clubes de acuerdo, creo que es una muy buena idea. Hablando de que sos un tipo inteligente, muy humilde, muy serio, muy humilde en la opinión, muy simple en la opinión, no te voy a decir que sos Xavi, que te lo habrán dicho miles de veces, lo que te voy a decir es que tenés un estilo, que es muy distinto, parecido al de Xavi. Y te voy a decir que no es fácil encontrar futbolistas que tengan un estilo parecido al de Xavi. ¿De dónde salió ese estilo? ¿De dónde salió esa forma de jugar? Digamos, la corta y la larga, la paciencia. En un lugar donde te comen, vos tenés una paciencia para jugar una tranquilidad. Seguridad. Seguridad, la corta y la larga, eso es bien de Xavi, el moverte o de repente quedarte quieto. Yo le veo como algo de Busquets también, ¿no? Bueno, ¿de dónde salió ese estilo? ¿Cómo se formó ese estilo? Claro, yo creo que los jugadores se van haciendo a medida que van pasando los años y van adquiriendo experiencia. A mí, por suerte, me tocó jugar en la selección, me tocó jugar en Europa. Y vas conociendo diferentes formas de jugar y vas viendo cuál es la mejor que se te acomoda a tus condiciones. Y creo que eso es lo que yo puedo decir. Fui aprendiendo muchísimo a lo largo del tiempo. Y hoy en día lo demuestro acá en el fútbol argentino. Y espero que me quede mucho tiempo más por darlo. Porque creo que aún tengo mucho por aprender, no me las sé todas. Y creo que esa es mi idea de pensar hoy en día, por lo menos. Y en ese punto, ¿no te gustaría que Racing juegue un poquito más al estilo Chelo Díaz? Nosotros hemos analizado miles de veces un equipo muy físico que te pone contra las cuerdas, como si fuera un boxeador que te pone allá. Y más de una vez dijimos que por ahí a Racing, para controlar más los partidos, le haría falta ir un poquito más al ritmo del Chelo Díaz. ¿Te gustaría? ¿Te parece que está bien como está Racing? No, nosotros estamos perfectos. Fuimos campeones jugando de la forma que lo hicimos. Y eso no hay que cambiarlo nada. Yo me tengo que acostumbrar a lo que quiere el entrenador y a lo que son mis compañeros. Ya después el chacho es el que decide de qué forma jugamos. Pero creo que hasta el momento no hay que cambiar nada porque lo hicimos bastante bien. Solamente hay que seguir manteniendo esto durante el tiempo, que es lo más complejo que hay. Chelo, te tocó hacer un muy buen mundial en Brasil en 2014 con todo el equipo chileno, con Sampaoli en la cabeza y después ganar las Copas Américas en las finales contra Argentina. Y lo que quiero saber es, hablando de Sampaoli, que formó parte de aquella primera Copa América, si te sorprendió lo mal que le fue en la selección argentina. Si esperabas mucho más o si entendías que no es lo mismo, digamos. Tal vez un equipo como era el seleccionado chileno con 15 o 16 futbolistas como base y aquí en Argentina con un universo de futbolistas mucho más amplio, con algunos problemas que ya se venían arrastrando. ¿A vos te sorprendió lo mal que le fue a Sampaoli? Yo creo que el único defensor acérrimo que tiene Sampaoli soy yo y lo voy a defender siempre. Pero recuerden que Sampaoli agarró la selección argentina cuando no estaba clasificada al mundial y la tenía muy difícil. Llegó él y los clasificó en Ecuador en una parte muy complicada, claro. Entonces también hay que valorar eso porque para Argentina hubiese sido una catástrofe que Argentina misma no fuese al mundial. O sea, yo creo que eso no pasaba en la cabeza de nadie y Sampaoli por lo menos lo pudo lograr y estuvo muy pocos partidos. Luego en el mundial ya sabemos todo lo que pasó y ahí lógicamente que él mismo habrá querido que le fuera de otra forma, pero lamentablemente no fue así. Y yo creo que tanto, tanto castigo que darle quizás muchas veces los futbolistas también tenemos que llevarnos parte de esa responsabilidad. Chelo, y encima lo que pasó fue que inmediatamente después del mundial Becaché se agarró Defensa y Justicia e hizo un campañón histórico. Estuvo cerca de salir campeón con un equipo humilde, con futbolistas que son los que los equipos grandes por ahí ceden a préstamos, digamos. Hizo un laburo fantástico y lo que se empezó a decir es bueno, entonces el que sabe es Becaché se, porque claro, en Chile laburaban juntos y lo que yo quiero saber es que vos nos cuentes un poco cómo repartían el trabajo, de qué se encargaba Becaché se y de qué Sampaoli. Iban siempre mancomunados a la hora de los discursos porque después en la selección se vio como que uno quería una cosa, uno quería defender con cuatro, el otro quería defender con tres, uno quería entrenar de una manera. Se habló de que estaban peleados. ¿Cómo era en el ciclo Chile? Te invito a que nos cuentes y te esplayes acerca de más o menos cómo fluía eso entre ellos dos. Claro, bueno, en nuestro paso por la U de Chile, que ahí lo tuvimos en el día a día, eran dos personas, incluso Decio, que es el tercero en su cuerpo técnico. El profe. Eran personas, claro, el profe, eran personas muy cercanas, con muy buena convivencia entre ellos, y tenían la misma idea, siempre iban para adelante los entrenamientos, cuando había que ver video, cuando había que putear a alguien, cuando había que celebrar un gol. Estábamos en todas, y ellos estaban en todas. Lo que habrá pasado después, yo no tengo ni la mínima idea, pero para mí los tres son un fenómeno. Se lo dije también a Sebastián cuando me lo encontré el otro día, se lo he dicho a San Paoli, se lo he dicho al profe, que el trabajo que hicieron ellos en conjunto fue maravilloso. Y luego la selección chilena fue lo mismo, prácticamente nos veíamos muy poco tiempo, pero en ese poco tiempo él sabía poner los jugadores en sus posiciones, los sabía poner físicamente muy bien, y por eso dio resultados. Por eso yo siempre hablo, no tan solo de San Paoli, sino que hablo también de Sebastián y de Decio, que era su colaborador. Me blanqueas una cosa, en la previa del partido en Chile, de la final de la Copa América, hubo un mensaje del cuerpo técnico de, escúchame, a Messi no lo podemos dejar jugar, a los muchachos, encima, y físico, y démosle, porque se le jugó fuerte, te recuerdo aquella patada de Medel, hubo un mensaje de, tenemos que ser menos contemplativos que con otros. Nosotros, por lo menos, en esa selección, o en esta camada de futbolistas, siempre salíamos con el cuchillo entre los dientes a jugar, fuese quien fuese. Y en esa final la trabajamos de muy buena forma, o sea, en la semana estuvimos entrenando, y preparando tal vez el mejor partido, porque nosotros queríamos quedarnos con la Copa, estábamos jugando en casa, y enfrente teníamos a la Argentina de Messi, que en ese torneo hizo muy bien las cosas, pero claro, se encontraba con un equipo también que venía hace tiempo trabajando junto, y que no iba a desperdiciar la oportunidad de ganar la Copa América, pero todos los jugadores teníamos claro lo que había que hacer en ese partido, y creo que resultó muy bien, porque prácticamente Messi en esa final no nos provocó tanto daño como todos hubieran deseado. Voy a tomar la respuesta como un sí, porque si no me podrías haber dicho, no, no, no nos dijeron que le jugaran fuerte, así que la voy a tomar como un sí, ¿está bien? No, 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 pero no fuerte a Messi, sino que fuerte porque esta selección y esta camada de jugadores siempre jugaba al filo, o sea, si teníamos que jugar mano a mano y romperle la cabeza a alguien porque te iba a pasar, lo íbamos a hacer, y no se trataba de que estaba Messi por delante, sino que quien fuese. ¿Y sentís que fue justo que ganaran las dos finales? Sí, para mí sí, para mí sí. De hecho, tal vez se esperaba más de Argentina en Estados Unidos, porque ellos habían hecho un muy buen torneo, muy buen torneo, y nosotros empezamos no muy bien, de hecho el primer partido lo jugamos contra Argentina y nos ganaron, pero nosotros nos fuimos acomodando sobre la marcha y la final, bueno, la ganamos a penales, tal como la primera, pero creo que si tú me dices si Argentina mereció más en una que otra final, te digo que la de Estados Unidos, porque ellos jugaron tal vez mejor que nosotros. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿ves esas imágenes? Sí, me imagino que te deben llenar de alegría, porque la verdad... No, la estoy viendo, la estoy viendo ahora. La verdad el equipo chileno era fantástico, Chelo, impresionante lo que jugaba ese equipo. Sí, 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 éramos un equipo bueno, todavía lo sigue siendo, solamente que cambiaron a entrenador y hay un nuevo proceso, pues siguen prácticamente los mismos jugadores, y sí, nos encontró en una etapa muy buena, en una etapa muy plena, a prácticamente todos los jugadores y coincidimos de muy buena forma. Porque claro, nosotros nos quedamos con la imagen de Messi llorando, y para la presentación está bien la imagen de Messi, y es muy fuerte verlo, Chelo, así, y dos finales, pero bueno, está clarísimo que el equipo chileno era fantástico. Ustedes, cuando prepararan el partido, obviamente, había esa especie como de jaula de encierro a Messi, sabían que cuando agarraba la pelota a Messi lo tenían que rodear. La famosa foto de Estados Unidos, de ahí 7, 8 jugadores. Claro, donde estaban todos los jugadores rodeándolo a Leo, eso sí estaba preparado. Hay una foto muy buena en Estados Unidos, que están como 5 o 6 encerrándolo, y es sorprendente. Pero a eso jugábamos, la verdad, ahora se daba porque era Messi, pero si tú te fijas, cualquier rival que teníamos enfrente, llegábamos de a dos o tres a quitarle la pelota. Claro, a Messi ni con tres le quitas la pelota, así que había que rodearlo con más gente y tratar de quitarle la pelota. Tratar de quitarle los circuitos también para que Argentina no te creara situaciones, y creo que nosotros lo llevamos bien. Y cuando te enfrentás a un tipo como Messi y ves que a veces en la Argentina aparecen críticas, ¿cuál es la mirada desde afuera, pero desde muy cerquita también? ¿Cómo ves esa situación? Yo digo que a Messi lo tienen que querer, a Messi lo tienen que respetar, lo tienen que mimar, porque es el, para mí, uno, no sé si el mejor, pero uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Hace todo perfecto y es muy poco común encontrarse con esos jugadores. Está bien que no haya ganado nada con la selección, pero creo que su clase de jugador lo demuestra día a día en Barcelona y también cuando viene a jugar acá. Lamentablemente lo que le han pedido no ha resultado de ser de esa forma, pero para mí es que lo tienen que querer, lo tienen que adorar. Por mí y por todos los chilenos tal vez hubiésemos dado todo para que Messi fuera chileno, pero es argentino y yo creo que por lo menos lo tienen que querer y respetar más. Sí, valorar, valorar como dice Kike acá. A Kike le gustan los títulos, ¿viste? Entonces, ¿estás en condiciones de animarte a decir si teníamos a Messi peleábamos el Mundial de Brasil? Ponele. ¿Nosotros en Chile? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros lo dijimos. ¿Ah, sí? Nosotros dijimos, lo comentábamos con los jugadores en la selección chilena y decíamos si tuviéramos a Messi en este equipo éramos campeones. ¡Fum! Lo comentamos en más de alguna ocasión. La verdad que sí, porque bueno, lo enfrentábamos y era un espectáculo verlo adentro de la cancha. Bueno, conseguimos el título que tanto le gustaba a Kike. Gracias, Chelo, por la charla. De verdad, un verdadero placer. Un verdadero placer. Bueno, por nada, un abrazo. Un abrazo. Con Messi jugando para Chile éramos campeones del mundo. Bueno, ahí va a salir, en cualquier momento, mientras yo te hago la pregunta, ahí el Benemérito productor, Manolito va a posicionar ese graf que seguramente van a levantar todas las redes sociales de Tice Sports. Yo te hago la última. Blanqueaste que tenés una gran relación con Sampaoli, que es uno de tus técnicos preferidos, que lo posicionás como uno de los mejores en el mundo. ¿Crees que después de lo que le pasó con la selección argentina, que para muchos ha fracasado, ha decepcionado, teniendo al mejor del mundo en cancha, como Lionel Messi, ¿crees que le va a costar posicionarse nuevamente en lo más alto, en el más alto nivel, que todavía se siente decepcionado, que le va a costar reponerse de este mazazo, de este golpe, después de lo que pasa en el Mundial de Rusia? Yo creo que no le va a costar, porque Sampaoli es un técnico resiliente, lo conozco, y sé que va a estar bien. Ahora en Brasil parece que está haciendo un gran trabajo, no lo he seguido, porque aún no empieza el campeonato de verdad, digámoslo de esa forma, pero sin duda que es un gran entrenador, tiene un buen cuerpo técnico, y yo creo que le va a seguir yendo bien. Muchas veces nosotros los seres humanos castigamos más de la cuenta, y la verdad que si tú con el tiempo valoras un poco más lo que tuviste en su momento, creo que le tomamos un poco más de valor, perdón la expresión, pero es así, somos castigadores cuando tal vez no debemos serlo tanto. Hasta con nuestros hijos, por eso te digo, deberíamos pensar más antes de actuar.